Germán Hernández, para el público presente. Desde Madrid. En Argentina. Para todos ustedes. Estos besos de Judas y de Calvario. Este lunes presidiario. Esta cura de humildad. Esta lágrima de hombre de la cabena. Esta arma del zapato de Mar Basú. Que poco rato dura la vida eterna. Por el duelo de tu pierna. Entre Córdoba y Maybú. No abuses de mi inspiración. No abuses a mi corazón. Dame al trecho. Viajado que está cerrado. Por terribos. Por las arreglas. Por terribos. Se centra la desolación. De saber que no son los últimos versos. Que te pido.